Si no quieres que te pegue con la porra tiesa, compra tus monedas en IGVAUL, código POMOFIFA, todo en la descripción. Muy buenas a todos chicos, antes de empezar el vídeo os traigo una buena noticia para todos los que seáis de Valencia o asistáis a la Dreamhack. El día 15 de julio voy a estar en el stand de Movistar con todos vosotros de 6 a 8 de la tarde, el día 15 chicos. Vamos a estar allí a ver si podemos hacer una quedada increíble y petarlo, vamos a jugar, vamos a hacernos fotos, todo lo que queráis chicos. Voy a estar disponible al 100% solo para vosotros y todo ello gracias a Movistar y estaremos allí de lujo. Vamos a estar todos juntos allí disfrutando de un día genial en un evento genial y además en el stand de Movistar que va a ser increíble chicos. Algo que, bueno, pues me hace mucha ilusión poder volver a ir a la Dreamhack. Ya fui hace un par de añitos y bueno, esta ocasión lo merece y más si tenemos un espacio exclusivo para nosotros, para estar ahí pasando un día genial. También va a estar Doctor de Pollo, así que de lujo chicos, vamos a pasarlo genial todos juntos y bueno, os espero allí en el stand de Movistar el día 15 de julio de 6 a 8 de la tarde. No olvidéis ir a la Dreamhack, locos, que lo vamos a pasar de lujo. ¡Vamos con el vídeo! Muy buenas a todos chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo y segundo capítulo de El Muro chicos. Esta era la plantilla y vosotros decidisteis, os lo voy a poner por aquí, que cogiéramos al señor Aduriz. Como podéis ver, 52% de votos para Aduriz, 3.036 votos. El menos votado fue Lucas Pérez, después Benzema, después Griezmann, en segunda posición quedó y Aduriz Tots es el elegido para El Muro. O sea que vamos a incluirlo. Gameiro, lo siento, no me dio eso que necesitaba. Y creo que Aduriz, hombre, me molaría poner a este, pero bueno, claro, con 80.000 monedas que gané tampoco nos da. Aduriz Tots chicos, vamos a buscar rival y vamos a ver si este Aduriz nos da potencia. Luego ya sabéis que al final del capítulo, si gano, pues tendréis las elecciones que voy a proponer. O sea que vamos allá chicos, máximo apoyo a esta serie porque la verdad me está, me está, me está, me está, me está encantando. Bueno, hemos encontrado rival, este día 92 en ataque, o sea, no sé, no sé, no sé chicos. Ahí está, Messi, Ronaldo y Suárez, todos normales. Este está con el tema de la química, de los jugadores Tots y esto no tienen química. Pero bueno, yo confío en los Tots, siempre confiaré. Prefiero no tener química y tener jugadores azulitos que molan más. Así que vamos allá chicos, empieza el partido y a ver si tenemos suerte. A ver, a ver, venga va. Este tío maneja, este tío, este tío me va a partir el cráneo. Ahí se ha equivocado, si lo que se tira a Ronaldo. Buena, buena, buena Marcelito. No, se lo hemos lesionado, eso es bien. Y es bien lesionarle jugadores y que no pueda atacar bien. Ojo, ¿para dónde Keylor? ¿Para dónde Keylor chicos? El muro se cierra en Keylor y Keylor la verdad me está encantando, me está flipando. Marcelo se está comiendo de momento a Messi. Eso es bien. Uf, madre mía. Madre mía. Buenísima Ramos. Vamos. ¡Oh, qué paradón! ¡Me cago en la puta! ¡Qué suerte está teniendo! Al cholo de Aduriz. ¡Oh! Bueno, venga, va, va, va. Que ahora estamos atacando más chicos. Va. Va, 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 va. Hay que meterlas a la olla, que está Aduriz ahí. Mierda. ¿Gaby? ¡Uy, lo lo ha tirado y todo, tú! Buena. ¿A Aduriz? ¡Oh! De momento Aduriz más participativo que Gameiro. Pero el partido está bastante difícil, ¿eh? No, tío, no. ¡Bueno ahí! ¡Vamos! Suárez. ¿Qué te pasa? ¿Has fallado? Si yo que me alegro. ¡Vamos! Defended, cabrones. ¡No! ¡Uf! Madre mía. El cheto centro ahí. Menos mal. Menos mal. Menos mal. ¡Joder! ¡Venga, hombre! ¡Venga! 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 ¡Madre mía, tú! ¡El muro! ¡Ah! ¡Venga, hombre, tío! ¡Qué asco de pavo! ¡Es que tú rebotes, tío! ¡Es que de verdad, eh! Pues nada. Menos 20.000 y de momento cero coins si perdemos. Final de la primera parte, chicos. Vamos perdiendo, por lo tanto, serían cero. Si empatase serían 80.000. Así que... Está jodida la cosa, ¿eh? ¡Aduriz! ¡Oh! ¡Venga, hombre! ¡André Gómez! ¡Ay, qué golazo! ¡Ay, qué golazo de André Gómez! ¡Por favor! ¡Eres muy bueno, André! ¡Muito bueno, carayos! ¡Fala es bastante vaino portugués! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ese empate a uno nos viene bien. 80.000 moneditas nos aseguramos. Prefiero asegurarme 80.000 a quedarme sin nada. ¡Sí, hombre! ¡Claro! 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 ¡Messi es diestro de toda la vida! ¡Venga, Tete! ¡Hasta luego! ¡Madre mía! Es un poco centrador. Eso que viene siendo... A ver, está el muro. Es obvio. Por el centro cuesta mucho entrar. Pero... ¡Joder! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Venga! 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 ¡Venga ya! ¡Venga ya, hombre! ¡Vamos, no me jodas, tío! Es que es increíble. O sea, es increíble. Menos... Y encima la he sacado yo. Estoy limitativo. Estoy limitativo. ¡Buenísima! 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 Falta, ¿no? Falta, falta. Buena, buena, buena. A ver. Voy a confiar otra vez en Ramos. ¡Al palo! ¡Mad! ¡Aduri! ¡Oh! Eran 50.000. ¡Me cago en la...! ¡Uy, uy, 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 uy! Sergio Roberto. Es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. Eso es como la vida real, cabrón. Pues toma. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Adelante de serie, Roberto! ¡Qué chirlo, chicos! ¡Qué puto chirlo, macho! ¡Qué chirlo! ¡Qué chirlo! Espectacular. Espectacular. Espectacular, chicos. Espectacular. Es que es Jesucristo, en chanclas. ¡Nolito! ¡Oh, el rechace! ¡No había nadie! ¡Vamos! ¿Vamos a tener 80.000 moneditas? ¡No, no, no, no! ¡Eso no, tío! ¡Esos goles no! ¡Eso es muy asqueroso, tío! ¡Es muy de guarro! ¡Es muy de guarro, tío! ¡Muy cerdo eso! ¡Es un gol de mierda! ¡Es un... ¡Es que es un gol asqueroso, tío! ¡Es que es... ¡Es que no, 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 no! ¡Te tenía que meter 4 ahora, en el minuto 90! ¡No, no, 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 no! ¡Otro centro no! ¡Para de centrar! ¡Para de centrar, cerdito! ¡Que eres un cochinito! ¡Hala, balonazo y... ¡No, tío! Final del partido. Voy a comprobar aquí, al final... ¡Casa de perder! Vale. Con empate, nos vale. O sea, no hemos... 60.000 monedas en la mierda. Porque nos ha metido dos, al final. 60.000 moneditas, chicos. Aquí... ¡Uy! ¿Hay prórroga y penaltis? Bueno, esto no sé si contará, chicos. Tendré que consultárselo a Cacho. Pero bueno, de momento llevamos 60.000 monedas y... No entiendo, no entiendo por qué hay prórroga y penaltis. Pero bueno. Luego juegas un amistoso con un colega y no puedes ponerla. Pero bueno, es igual. Madre mía, me la está liando, ¿eh? Y este tío sabe centrar, ¿eh? Sabe centrar porque es lo único que ha hecho en todo el puto partido. Eso y jugará en ultradefensivo. Para donde Keylor. Pelotazo. Final del partido, chicos. Vamos a ir a la tanda de penalti. Bueno, bueno, la vamos a hacer. Vamos a hacer. Pero bueno, yo creo... Bueno, da igual que hubiese sido el 90 que... Que ahora... Pues esto no debería contar porque yo no... En anti... Dispulsiones. ¿Ves? Si es que es tonto. Si es que encima... Si veis que la barra va flojita, chicos... Es que va al medio. Ahí está. Me la para. Ahora soy yo el su normal. A ver si lo tiene petado. ¿Ves? Se lo paro. ¡Ja, ja, ja! ¡Corra! Venga, hasta luego. Así se tira un penalti al medio. Me la va a tirar. Vaya, otra vez. ¡Ah! ¡Vamos! Tenéis más suerte ahí. ¡Qué suertín! ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues nada, chicos. El muro triunfa de nuevo. Keylor Navas. Ahí está. Porterazo. Bueno, el tío ha fallado pues 3 de 4. O sea, ni tan mal. Así que nada, chicos. Ahora iremos con las elecciones. A ver cómo al final los datos del partido. Porque la verdad... Bueno, ahí vemos la parada de Keylor. ¡Bam! Lo he dejado en el medio, eh. Yo no he hecho nada. Se ha tirado así. Se ha movido así Keylor por moverse. Pero bueno. El tío espectacularmente cojo tirando los penaltis. Pero vamos. Cuando se ve poco en la barrita, le dan con miedo. Por lo que se ve y van siempre al medio. Es bastante easy. Bueno, 2-2. He ganado. He ganado. 14 tiros. 13 a puerta. Él al final ha hecho 3 tiros más que yo. Bueno, 3 tiros más en la prórroga. Yo no he hecho ninguno, creo. Pero bueno. Hemos empatado. Nos llevamos esas 60.000 moneditas. Os dejaré. Ahora iremos a las elecciones. A ver quién queréis. Y bueno. Buen partido, la verdad. Ha estado bastante bien. Así que vamos a la elección, chicos. Bueno, chicos. Pues estas son las elecciones. La verdad que no había mucho donde elegir. Ya que 60.000 monedas son pocas. Pero bueno. Estaba Nolito Yves. Pero claro. No quería poner a Nolito. Ya que lo he tenido el normal. Y sería un poco... Vamos a intentar cambiar. Hay dos opciones que me gustan mucho. A ver si imagináis cuáles son. Y luego hay dos que... Bueno. Están bien. Están bien. Son opciones buenas. Pero bueno. Con Oblianca de 90. De 90. De 84. Luis. Eh, Luis. Estoy en la mierda, chicos. Denny Suárez. Tots. Morales. Y... Que la verdad. Tiene buena pinta. Buen regate. Y tiene bastante pace. Eso me mola. Y James Rodríguez. Que es el que menos pace tiene. Y eso es... Mmm... No sé. No sé. Deja ahí algo que desear. Así que chicos. Quedad en vuestras manos. Ya sabéis que en los comentarios. Quiero que debatáis. ¿Quién debo meter? Y luego en el Astralpol. Que os dejaré en la descripción. Quiero que votéis ahí. Para saber quién cogemos. Ya habéis visto que al principio de... Del... Del vídeo. Pues os he puesto la captura. Para que quede todo bien claro. Y que se vea que aquí no hay ni trampa ni cartón. Lo que vosotros elegís es lo que se pone. Vosotros sois los que mandáis en esta serie. Así que chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Intentaremos ganar a la próxima. La verdad que nos ha tocado un rival bastante difícil. Con Messi, Ronaldo, Suárez. Está complicado. Y... Pero bueno. Saldremos adelante y ganaré el próximo partido. Está claro. Eso seguro. 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 Y poco más que deciros chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que dejéis muchos likes. Muchos comentarios. Que os siga gustando esta serie. Que mola mogollón. Y... Nos vemos en la próxima chavales. ¡Chao! ¡Chao! ¿Qué pasa bro? En FIFA ya rana que lo pares. Si Pumu saca un vídeo es algo insane. Para los chavales se nota. Se enteras a la loca que si ganas un partido. Me importa. No hay otra razón. Jugar hasta que sangre los ojos. Hago un paco periño y otro equipo de cojos. Recojo este micro y le canto a Pumuki. Que si hace un directo se forma overbookie. Suscríbete. Dale a like cabrón. ¿Qué pasa Pumuki? ¡Suscríbete!